Luego de más de un año de permanecer inactiva, la Junta de Acción Comunal del sector La Divisa, la Comuna 13 de Medellín, ha trabajado no sólo por recuperar su espacio físico, también por recuperar la confianza de los habitantes del sector a través de diversas iniciativas como el Taller de Manualidades, que busca ocupar el tiempo libre de las adultas mayores del sector. Bienvenidos a una nueva emisión de Comunales en Acción. 20 mujeres del Taller de Manualidades que dicta la Junta de Acción Comunal La Divisa desde hace un mes distraen su tiempo libre en esta actividad, que además les permite integrarse como comunidad. Me parece muy excelente en el sentido de cambiar de actividad, relajamiento, es muy delicioso compartir aquí, el tiempo se va de una, no se siente el tiempo de verdad, que estamos haciendo algo que nos gusta y que de verdad que es muy productivo, digo yo, para la comunidad, para nosotras que es cierto, a pesar de nuestra edad nos tienen en cuenta para semejante talleres y sí de verdad que muy contenta de verdad. Para la Junta de Acción Comunal es importante que los adultos mayores cuenten con actividades de esparcimiento e integración. Pues además de ocupar su tiempo libre, su objetivo principal es recuperar la confianza en sí mismos y que se sientan personas importantes. Nos parece importante que las personas ya en calidad de adulto mayor tengan espacios de sano esparcimiento, que tengan inversión del tiempo libre adecuadamente, que se sientan útiles, porque son personas muy activas aún, personas con mucha vitalidad, con mucho conocimiento y esos espacios les da esa oportunidad de compartir, de distraerse, de hacer actividades diferentes a las de la casa, que si bien son importantes, ellas también tienen que sentirse o ellos también tienen que sentirse importantes para sí mismos. Desde la Junta se adelantan las gestiones para lograr traer otros programas de este estilo para todos los habitantes del sector. Además de todas estas actividades que buscan integrar a la comunidad en este espacio, funciona la Junta de Acción Comunal del sector La Divisa, en la cual se han realizado varias intervenciones a su infraestructura física, con el propósito de que sea de beneficio para todos sus habitantes. Recuperar el espacio físico también ha sido uno de los principales propósitos de la Junta de Acción Comunal, pues para la comunidad era necesario tener un espacio donde compartir, pero también donde discutir las necesidades y carencias del sector. El espacio físico de la Junta se hace necesario, ya que es como la sala de la casa, donde nosotros recibimos las visitas, donde recibimos capacitaciones, donde podemos hacer actividades con la comunidad, donde llegan todas las ofertas institucionales. Desde hace algún tiempo, no se realizaban estas actividades ni se había podido recuperar el espacio físico de la Junta de Acción Comunal. Sin embargo, la proyección ahora es construir y habilitar una unidad sanitaria, una cocina y una oficina para organizar los documentos de la Junta y destinar este espacio para eventos sociales. Es muy importante por muchas razones, ¿si me entiende? Porque, ¿qué te digo? Una reunión cualquiera, hombre, que no hay un espacio en tal parte para una reunión. Aquí está la Junta de Acción Comunal, donde uno puede venir y hablar sus inquietudes, ¿cierto? Entonces, esto, lo que hace que está esta nueva administración, esto era una cosa que estaba… Eran unas piezas, esto eran unas piezas acá, acá se han hecho… Se tumbaron muros, se tumbó una puerta, se habilitó, pues, esto que quedó súper bueno para la gente poder estar acá. Se han hecho remiendos de estuco, se tumbaron muros, todo ha cambiado, entonces la gente puede estar aquí. Pese a los múltiples esfuerzos por recuperar la confianza de la comunidad en la Junta, los ciudadanos consideran que también ha habido un abandono gubernamental. Yo pienso que más que apoyo de la comunidad, porque la comunidad quiere ayudar, es apoyo gubernamental. En ocasiones hay sectores, y este es un sector deprimido, donde se ha sentido, se han visto las falencias, los faltantes, se han sentido que no hay un apoyo, no hay un trabajo mancomunado, no hay un… no hay un… algo desde más arriba, desde los estados, desde el estado más arriba, que apoye a la acción o que apoye a la comunidad. La misión principal de la Junta de Acción Comunal es lograr mejores condiciones de vida para la comunidad, a través del trabajo en equipo y la unión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!